El mundo está lleno de problemas, pero afortunadamente las personas tienen el doble de soluciones. Camila Canabal te invita a ser un agente de cambio para construir un mundo mejor. Lo único que tienes que hacer es participar en Dona Una Idea. Dona Una Idea es una plataforma digital que permite a los usuarios registrados ayudar donando ideas creativas en pro de solventar situaciones actuales. Las ideas pueden ser de cualquier índole. Para poder donar ideas, se deben seguir los siguientes pasos. Entra en www.asilovecamila.com Busca la sección Unidos en Red y haz clic en el enlace Dona Una Idea. Una vez en la página, se deben registrar con una cuenta de Facebook o con el correo electrónico. Puedes navegar libremente, analizar las problemáticas, escoger la de tu interés y aportar tu solución. Identifica en cuál categoría califica la idea donada y así se genera un espacio donde otros usuarios puedan aportar comentarios o más ayuda a la solución. Además, se puede participar votando por las mejores ideas publicadas. Fácil, ¿no? ¿Qué esperas para formar parte de esta iniciativa? ¿Qué esperas para formar parte de esta iniciativa? Gracias.